¡Suscríbete al canal! Y no te das cuenta cuando yo te estoy amando Muchas chicas clips O sea, grabemos muchos videoclips Y la onda que me está tirando O sea, a mi tiro No, no te tiro Es parte del juego Te la presiones el video Bueno, olvidémonos de todo lo que dijimos ¿Listo? Nos olvidamos Empezamos de cero Porque no te seducen los regalos No, me encanta Me encantó que sos recopado Pero no te seduce eso No, no, por eso No, no me interesa Ya está, ya fue Hacés recopado Olvídate, olvídate Vamos a los papeles Vamos a los papeles Señor Atención ¿Cuánto me cobras? ¿Cuánto me cobras? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estás hablando en serio? ¿Me estoy riendo? ¿Cuánto, cuánto? Es muy grave lo que te estoy diciendo ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto? ¿Siete gambas? ¿Siete gambas? ¿Me estás hablando en serio? ¿Me estoy riendo? ¿Estoy haciendo alguna fantochada? ¿Estoy haciendo así? No, no, me extraña que O sea Me faltes el respeto de esa manera Porque yo no No, te estoy faltando el respeto Te quiero hacer ganar plata Nada más ¿Tú serás de sexo y listo? ¿No nunca lo hiciste? María Eugenia ¿Una luca? ¿Una luca? Vos a mí me llamaste ¿Vos me llamaste? Me llaman a mí de la producción Para venir a hacer de onda el video ¿Una luca? ¿Cuánto, cuánto querés? ¿Luca dos? ¿Luca dos? ¿Luca ocho? Ahí es ¿Tanto ahí? Más no No me pillás más Porque no soy empresario No soy millonario Bueno, último esfuerzo Dos lucas ¿Dos luca? Estás quitando el lance Y me dice Primero viene con el regalo Todo bien Bueno, no le tenés que contar nada Me tira onda No, no le tenés que contar nada Está todo bien Está todo bien No, yo no me estoy desubicando Y perdónen chicos Que alcé la voz Perdónenme que alcé la voz Pero no, no Lo que pasa es que no Me parece que Ya no sé qué hacer con vos Realmente te digo Yo no Hacemos una cosa Lo cortamos acá Hacemos una cosa Está bien Lo cortamos acá Te digo una cosa Yo estoy haciendo todo esto Yo vine acá de otro No solo porque me gustás No solo porque es una mina Espectacular y divina Y soy capaz de pagar lo que sea Sino porque esto es una joda Para video match Pero Más que por eso es una joda Para video match Un aplauso No, 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 no Es un hijo de puta No, 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 no Más que tan nada que eso Más que tan solo Sí, venía de la luz A ver Ahí tiene la cámara Mándole saludos a Marcelo Bueno, Marcelo No, 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 no La verdad nunca pensé Que iba a caer en algo así Este, bueno Pero la verdad Sos re denso Nene Bueno Te mando un beso grande Gracias Dos looks y media ¡Gracias!